El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca para celebrar el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio entre los dos países y Canadá. López Obrador visitó Washington luego de viajar en un avión comercial y de practicarse una prueba de coronavirus para brindar la seguridad necesaria a los asistentes a la reunión. En una declaración conjunta que firmaron después de su encuentro en la Casa Blanca, los mandatarios celebraron la entrada en vigor el pasado día uno del T-MEC, renegociado entre Estados Unidos, México y Canadá, para sustituir el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que databa de 1994. La reunión también tuvo a la pandemia como un tema central para conversar. Los mandatarios coincidieron en que la COVID-19 ha causado daños económicos a ambas naciones y se mostraron esperanzados en el Tratado de Libre Comercio, que según ambos recuperaría la economía. Fuentes oficiales de ambas delegaciones afirmaron que en la reunión apenas se tocó el tema de la migración de México hacia Estados Unidos y que al hablar del tema se mantuvo la iniciativa de cooperación entre ambos países. Antes de reunirse con sus respectivas delegaciones, Trump y López Obrador conversaron durante un rato a solas, apenas acompañados por sus intérpretes en el despacho Oval. En sus declaraciones a la prensa tras el encuentro, López Obrador defendió a los migrantes mexicanos en Estados Unidos como gente buena y trabajadora, pero también dio las gracias a Trump por haber sido respetuoso con esta comunidad.